Gracias. Gracias. Este es un espacio con unas zonas infantiles donde los niños son muy felices. Hay colombios, una caseta, toboganes... Es muy completo y la verdad es que pasan la tarde maravillosamente aquí. Después están las mesas de ping-pong que mis nietos juegan aquí y también lo pasan muy bien. Tiene mucho rendimiento. Después tenemos este pequeño círculo para hacer el patinaje. Es una pena que con este espacio tan bonito, este parque, tengamos sin embargo esta zona de coches abandonados y de estacionamientos inadecuados que lo empobrece todo, lo entristece todo. Tenemos que encontrar, hay que encontrar aquí un estacionamiento sostenible para los vecinos. Esto se tiene que arreglar porque hay el intercambiador ese del metro y todo eso que se tiene que hacer. Pero claro, hasta que se haga esto. Ahora, como avenida, pues es extraordinaria, ¿sabes? Hace como 45 o 46 años había uno de los cables que estaban tan bajos que los niños jugando con los cables de los teléfonos se colgaron y le cayeron. Mira, el trozo este de ahí, de la torreta y todo aquello, pues le llamaban los jóvenes el muro. Y entonces dice, mamá, me voy al muro. En el muro se juntaban por los chicos jóvenes. En vez de que no había otro sitio, se juntaban allí y estaban pues hablando ellos con las cosas. Cuando llegaba la hora pues iban para casa. Porque esto era lo que la asociación. Luego ya las asociaciones de vecinos. ¿Qué vecinos? Antigua. Que luego ya, pues ya se pasaron para otro lado. Pero quiero decir que aquí hemos solucionado muchos problemas. Que a mí ellos me ayudaron muchísimo también en la calle Laurel. Bueno, pues como no tenemos edificio, la Generalitat nos debería poner uno. Pero mientras tanto, nuestro buque insignia, que es nuestro colegio Joaquín Ruira, alberga la escuela de vida, que es nuestra gran esperanza para la inserción laboral de este barrio. Pensamos los vecinos que se debería cuidar que estuviesen los cableados ordenados y las cajas de registro bien cerradas. Al principio aquí, según tengo entendido, había bastantes problemas. Habían bastantes reyertas entre unos grupos, grupos latinos, grupos del barrio. Bueno, esto con el paso de los tiempos parece que se calmó. Ahora no hay mucha gente, pero si tú pasas a las 9 de la noche a las 10, esto está lleno de gente. Esta plaza, la de allí, la de allá, hay mucha gente por la noche aquí. Porque entre el palo, el vehículo... No, no, no se cabe. Materialmente es que no se cabe, ¿sabes? O te bajas a la calle o te das la vuelta para venir. Lo hemos hecho sobre este barrio. Lo hemos hecho entre nosotros. Lo hemos hecho... Lo hemos inventado fácil y lo hemos planteado. Lo que hemos hecho sobre este barrio... Y también necesitamos tener acceso al barrio de San José por medio de unas escaleras mecánicas y de ascensores. Pedimos tener unos muros abiertos en los cuales puedan pintar los artistas espontáneos. A ver, pues ha consistido de que vayamos entre grupos a conocer los sitios y contarnos de qué afectan en cada sitio, qué es lo que no le gusta o qué sí le gusta, los defectos del lugar y sacar fotos y ahora mismo ponerlos ahí y reconocerlos en el lugar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.